Yoselin, ¿qué tal? Cuéntanos qué te parecen los entrenamientos ya casi tres semanas que viene entrenando el equipo. Hola, ¿qué tal? Hola con todos. Muy buenos. De hecho, la preparación previa que hemos tenido por medio de la computadora, por Zoom, nos ha servido bastante para llegar en óptimas condiciones. Aún estamos en la tercera, casi cuarta semana. De entrenamiento, si estamos adecuándonos lo más rápido posible, porque el campeonato ya está ahorita, ahorita a puertas. Se viene un partido este fin de semana, nuestro primer partido de práctica con Alianza. ¿Qué expectativas? Sí, la expectativa es aplicar todo lo enseñado y lo practicado diario, porque estamos entrenando realmente diario y haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, plasmarlo en el campo, que esa es la idea. No todo es entrenamiento, así que este partido nos va a ayudar un montón. Con un rival muy bueno, ¿no? ¿Es lo que siempre te pide el profesor Tito cuando está contigo entrenando? Sí, nos pide en primera instancia actitud y escucharlo en todo momento. ¿Qué te parecen tus compañeras, tu nueva compañera? Bueno, ya la conoces casi tres semanas de forma presencial, pero ¿qué te parece en ella? Sí, me parece muy, muy, hay muy buen ambiente, son muy empáticas todas y estamos intentando conocernos cada vez más, porque como dices, del campeonato pasado este hay algunos refuerzos, algunas personas nuevas con las cuales tenemos que conocernos, ¿no? Pero muy, muy bien con todas, la verdad. ¿La novedad de que estos partidos de la liga femenina van a ser transmitidos, qué te parece? Es un wow para todos, ¿no? El fútbol femenino es lo que estamos esperando, el fútbol femenino tiene que darse a conocer y este es el mejor medio para darse a conocer. Esperemos que nos apoyen y que puedan sintonizarnos, ¿no? ¿Saca a los hinchas de la UCB para que sigan acompañando al equipo? Hinchas femeninos, masculinos, volei, fútbol, futsal, sigan la página de UCB femenino, las de hombres también sigan el UCB femenino para que vean todo nuestro recorrido y nuestro esfuerzo que vamos demostrando día a día.